Bienvenidos a otra edición del 2x1 Cinecorp Reviews. En este episodio de podcast vamos a estar hablando de una película bastante peculiar y quizá podría decir que hoy por hoy es una película de culto. Estamos hablando de La Vida de Brian. Estos y ustedes son fanáticos del género de comedia y sátira, que es una película que recomendamos muchísimo desde este pequeño espacio. Y que sin duda alguna, aquellos que la hayan visto seguramente ya les habrá cambiado la perspectiva que tiene, dado que lo que retrata la película es primero que nada tenemos el contexto de estar en una época bíblica donde tenemos a un hombre que termina siendo un mesías por accidente. No es que se lo haya buscado, es que termina siendo un líder de un movimiento religioso. Entonces su vida va a estar marcada a partir de este punto. Y también tenemos que destacar de que no tiene una madre como cualquier figura bíblica de decir que es una madre buena y bondadosa, sino que muy por el contrario es una madre común y corriente como la que podemos tener todos, que nos puede retar, nos puede abuchear, nos puede decir de todo. Entonces la película juega muchísimo con esto. Además de que hay un movimiento feminista de por medio en la película. De hecho, esta es una película bastante adelantada a su época, pero a lo largo de adelantar no me quisiera adelantar con los pensamientos que hay respecto a esta película porque hay muchísimo para decir. Primero que nada, aquí me acompaña Jalil una vez más en este episodio de podcast. Bienvenido Jalil, muchas gracias Jorge. Realmente bastante tiempo pasó de la última vez que estuve por aquí, del último podcast que hicimos. La verdad que sí. Y hoy venimos con una perspectiva distinta a la habitual, porque nosotros no solemos trabajar películas de sátira, pero no porque no nos gusten, sino porque la sátira es un género de cine simple, pero complicado. ¿Por qué? Porque vivimos en los tiempos actuales en los que vos no puedes hacer una película de sátira porque se te viene medio mundo en cine. Sí, de hecho esta película, si bien ha sido hecha en la década de los 70 por el humor característico, hay que agregar el detalle de que ha sido una película hecha por un grupo humorístico, por los Python. Digamos que los Python han tomado recursos bíblicos, las figuras bíblicas, los personajes y todo como tal, y lo han llevado a un extremo de satirización increíble con respecto a la vida del Mesías. Y digamos, lo han volcado en cómo ha sido la sociedad en su momento y cómo no ha cambiado hoy por hoy. Por lo que decías hace rato, si la película lo hubiesen hecho hoy, estaría siendo canceladísima por todos lados. ¿Por qué? Porque la película maneja un humor sarcástico, es absurda de momentos, y de momentos como que intenta ser seria, pero esa poca seriedad que sostiene se termina cayendo. Pero más allá de estos aspectos, la película cuenta con una introducción. Bueno, al principio vemos que maneja un humor británico, por así decirlo, porque nos mete en un contexto histórico, donde primero que nada se nos plantea la llegada de unos reyes magos, que llegan ahí a donde había nacido un bebé, y justamente está una señora que dice, pero ¿qué hacen ustedes? Aquí son las dos de la mañana, ¿qué hacen aquí? Y es como que, o sea, es tan distinto al relato que todos conocemos, que no nos ponemos a pensar en la reacción genuina y real de las personas de que te caigan tres reyes magos a la madrugada y que vos los collas, y que te vengan a ver a tu hijo, era como raro. El Mesías. Claro, era como el Mesías. Y lo gracioso aquí es que estos tres reyes magos le dejan todos los regalos, pero después dicen, ah, no, para, nos confunden, es el bebé de allá. Y se van justamente, y en la escena vemos que era un lugar donde prácticamente el bebé brillaba con luz propia en medio de la oscuridad, y entonces era como que, ¿por qué no hemos confundido el bebé? Si era obviamente el bebé era allá, estaba brillando. Entonces ahí empieza a jugar con lo absurdo de todo la película, o sea, la película tiene justamente esto, un humor absurdo, un cierto grado de acidez, pero en cierto grado de acidez se ve prácticamente al final. Y también cuenta con diálogos y los malos entendidos que se genera en la película, porque tenemos una de las primeras partes donde nos dicen, esto fue hace tal tiempo atrás, no sabemos cuándo, pero más o menos para la hora del té, como para que te llegue. Entonces ahí ya se empieza a jugar con el humor británico. Tenemos un contexto de ahí donde tenemos a gente de la época, como por ejemplo el conflicto que hay entre judíos y romanos, y ahí es donde vemos a Jesús predicando la palabra, pero claro, los que están al fondo no escuchan nada, entonces empiezan a escuchar cualquier cosa, como en vez de cuidar a tal hermano, dicen no, hay que cuidar a los primos, no, hay que cuidar a tal cosa, y entonces como que le mandan cualquiera, y todo se termina intergiversando, y entonces el que está atrás entiende cualquier cosa, y por ende termina haciendo cualquier cosa, y nadie lo corrige, nadie lo corrige. Es que la película juega con eso, con que cómo hubiera sido la vida de Jesús para la gente común, porque hay escenas muy claves en la película que narran la vida, y ojo, no me quiero atrever a entrar en esos temas, porque para mí, a ver, no son temas sensibles, ni mucho menos, pero para, si hay personas en nuestro público que son muy fervientes, creo que es la palabra que estoy buscando, fervientes o creyentes, que entiendan que de lo que trata la película es desatrizar, pero no busca ofender en ningún momento, ni algo de ahí, ni el cristianismo, ni lo que se llama. No, 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 no. Claro, o sea, no, 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 o sea, toma la religión, pero, o sea, la lleva un contexto, la lleva un contexto, por así decirlo, entre comillas, realista, real, claro, de, claro, de cómo puede ser que esté predicando, haya tantas personas, y los del fondo, ¿qué entienden los del fondo? Claro, y se saquen sus propias teorías, tergiversan la palabra, ojo, esa palabra es muy fuerte, pero tergiversan las palabras de Jesús. Claro, por ende, esto termina en algo gracioso para el público, que es el hecho de que se pongan a discutir qué es lo que ha dicho, en vez de ir y preguntar qué ha dicho, entonces empiezan a los golpes, y entonces, como te digo, se generan malos entendidos. Posterior a esto, tenemos la vida del protagonista, Brian, volvemos con Brian, Brian tiene una madre que, por así decirlo, lo trata mal, o sea, Brian es un hombre prácticamente grande, pero la mamá lo trata como si fuese un niño, lo zarandea, lo lleva para cualquier lado, le controla la vida, por así decirlo, pero también le revela algo, y que resulta irónico, porque le dice, Brian, vos no sos judío, vos sos hijo de los romanos, y aquí viene lo fuerte, y tengo miedo de lo que pasa con este podcast, porque la madre Brian revela, de que ella había sido violada, justamente por un romano, y que, y confiesa que después le ha terminado gustando, y entonces como que empieza a deserger, cierto gusto por cualquier romano que vea, o sea, el romano que ve en la calle, el romano que lo llevaba a la casa, ¿por qué? Sí. Dame dos segundos. Ok. Sí, ya fuimos cancelados. Muchas gracias por seguir el canal, si no puedo review dos por uno, pasó mañana, nos cambiamos el nombre de país. Sí, no, no, pero, o sea, lo dice tan normal, y empiezan a jugar con un humor absurdo, que después tenemos un humor bastante gráfico, que no lo podemos comentar, porque empiezan a llegar romanos a la casa, como he dicho, entonces es como que el hijo, ah, se da la vuelta y se va, y no acepta el hecho de que es romano. Después va hasta el lado del Coliseo, y se encuentra con un movimiento de gente prácticamente anti-romanos, y que dicen, no, nosotros somos el judaísmo, no, pero que no eras anti-judaísmo, no, che, pero que somos, y no se sabe ni siquiera, pero hay un diálogo bastante interesante, porque creo que son los primeros surdos de la época, porque uno dice, nosotros tenemos derechos, como todos los hombres tenemos derechos, no, no, y también las mujeres, bueno, también las mujeres dicen así, bueno, pero vamos a vivir de esta forma, todo hombre debe vivir de esta forma, pero acuérdate que también las mujeres, ¿no? Y o sea, y era como que constantemente decían, y mujeres, y mujeres, y llega un momento que el tipo dice, bueno, ¿pero qué tienes el contra con las mujeres vos? Y aquí es donde se viene lo gracioso, porque uno de los tipos ahí dice, es que yo me siento mujer, y que te pongan un diálogo así, en una película de los 70, 1970, y la película te estaba retratando, esto es increíble, el mito arrancó en el 2011, para los que no sepan, ¿no? O 2013, no sé qué, no, no es. Sí, es como que uno diría, ideología de género es algo tal, pero mirá, la película ya jugaba con esto, nada más que, y esto es con lo que coincido, la película era bastante adelantada a la época, y la película, o sea, no solamente juega con el tema religioso, sino también con el tema social, con las ideologías que había, entonces se toma este pensamiento de por medio, y le dicen, bueno, che, vamos a luchar contra la gente que te oprime, a pesar de que la realidad en la que vos vives, no es la de ser una mujer como tal, entonces, se empieza a jugar con un diálogo bastante absurdo, dado por los personajes, ¿sí? Esto, o sea, se empieza a ver estas relaciones entre los personajes, con los cuales termina causando bastante gracia, pero volvemos con el conflicto principal, que es con lo que nos lleva la película, la película nos lleva a la mano con un conflicto con los romanos, pero ¿qué pasa? Brian se termina siendo líder de este grupo anteriormente mencionado, y por lo tanto termina llegando a intentar atacar a los romanos, por lo tanto se propone hacer un plan de ir por el desagüe, van por el desagüe y se dan con que hay otro equipo que intentaba también, otro movimiento que intentaba derrocar a los romanos, y en vez de unirse para derrocar a los romanos, se ponen a pelear como idiotas por quién lo iba a hacer, y al último se terminan muriendo todos, afortunadamente sobrevive Brian, a Brian se lo llevan, Brian dice que es romano, y aquí es donde le dicen el nombre del padre, pero no le creen, y entonces bueno, le dicen no, listo, vas a ser crucificado, listo, Brian crucificado, se lo llevan. En medio de esto el tipo se escapa, y el tipo cuando se escapa, cae en una especie de lugar, donde el tipo se encuentra con varios profetas, y es curioso, porque había varios profetas, que tenían varios seguidores por distintos lados, y él termina empujando a uno por accidente, entonces como que queda en el medio de la nada, y la gente esperaba que él diga su versión de las cosas, y el tipo empieza a decir dos, tres cosas, nadie le lleva el apunte, o sea, es gracioso, porque el tipo cuando decía algo coherente, como uno más uno es dos, nadie le decía nada, pero cuando decía dos más dos es igual a una manzana, todo el mundo decía, no, wow, te sigo, y eso era lo gracioso, porque cuando el tipo se ponía serio a analizar algo, e intentaba hacerlo, nadie lo quería seguir, pero cuando empezó a decir cosas que no tienen ningún sentido, lo empezó a decir varias gente, entonces todo el mundo lo empezó a llamar maestro, y que los surrealistas de la película es que el tipo dice, llega un momento en el que Brian dice, che, está siguiendo gente, tengo una responsabilidad para con ellos, digamos, de inculcarles algo, y cuando lo intentan, no le dan bola, te das cuenta, es como que, y después tiraba a su vez, es como, miren allá, un eneldo, no sé qué, y había un eneldo, y todos decían, wow maestro, es un milagro, como lo supiste, sos una persona increíble, claro, entonces, o sea, el tipo simplemente ha señalado una planta, una obviedad, en realidad, sí, sí, una obviedad, está de ahí, donde empezó la película, la planta, ¿me entiendes? Sí, y aquí lo gracioso, y quizás, esta es una de las escenas más bizarras que hay, y que realmente no me esperaba, y se parece que entre básicamente, en uno de los momentos más bizarros que tiene la película, pero también con ese humor absurdo, el cual es la característica en todo momento, que es cuando él está escapando a los romanos, él cuando escapa de los romanos, se cae, y cuando digo, uy, ya está, aquí se cae y se muere el personaje principal, pero no, inesperadamente, y escuchen bien esto, pasa una nave extraterrestre, que se levanta Brian, y se lo lleva, y si te pones a pensar, ha sido prácticamente el primer judío, perdón, el primer romano, en estar en el espacio exterior, combatiendo con aliens, y lo han llevado así, quien conoce a Star Wars, como combatiente, o sea, se lo han llevado, y ojo que es una escena, que si bien dura segundos, parece que se han jugado, con todos los efectos especiales, en esa parte, porque es la única escena, y que está llena de efectos especiales, porque después las otras son, cosas convenientes, son escenografías, que se pueden montar, y que no, no tienen tanta escenografía, y tanta, tantos elementos propios, de la ciencia ficción, de por medio, y aquí es donde se pone a jugar, con el hecho de, porque más adelante, cuando el Mesías se va, se va entre la gente, todo el mundo lo busca, y todo el mundo dice, no, volvió a los cielos, ¿dónde está? ¿dónde está? Y todo el mundo se pone a mirar arriba, y el tipo andaba caminando por el piso, o sea, es algo que, como digo, por ahí señala novedades, y termina siendo algo bastante, gracioso, de lo absurdo, que llega a ser la película, pero volviendo con el punto principal, Brian termina así, con toda esta gente, y por ende al final, termina siendo crucificado, o sea, los llevan, el tipo se va a hacer la fila, y aquí es donde se viene lo gracioso, están los romanos, como diciendo, hola, ¿qué tal? ¿te vienes a crucificar? Sí, vete derecho a la izquierda, ah, bueno, listo, gracias, y hacían eso con cada romano, perdón, hacían eso con cada judío, cada romano lo hacía, y llega uno, y que dice sarcásticamente, hola, ¿vienes a crucificar? No, 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 a mí me la encontró libre, es más, me han dicho que me van a dar una isla privada, para que me vaya yo solo, que me van a dar mujeres, y que me van a dar toda la plata, y todo lo que yo quiera, ¿en serio? le dicen, y ya lo están llevando, los romanos a una isla, al judío, y eso es lo gracioso, y al último dicen tipo, no, parate, estoy tomando el pedo, sí, me van a crucificar también, llevan para allá, ah, no, dale, perdona, y tú seguí a la derecha, y se van, o sea, eso es lo gracioso que tiene, digamos, la película, como digo, o sea, llega a tener humor, llega a tener seriedad, es bizarra, absurda, tiene sarcasmo, y toma aspectos de la realidad, y te los exagera todo, y te los hace eso, en todo momento, durante la película, o sea, la película dura una hora y media, la encuentran tanto en YouTube, como en Netflix, y este, la película se pasa volando, se pasa volando, y no te das cuenta, de que ha pasado una hora y media, de la película, no te da descanso con el humor, es de esas películas, que arranca, y, y te cuentan una historia, pero, vos te caes de chiza, desde el minuto uno, hasta el minuto, no sé, 130, o sea, cuántas horas de la película, pero, o sea, te caes de chiza, de inicio a fin, hermano, y cuando vos te estás pasando, realmente bien, el tiempo pasa volando, y es una película, muy bonita, que, está buena para verla, con chicos grandes, o sea, esta es una película, más, la película, prácticamente, es para jóvenes adultos, no es para, y, no se puede decir, que es para un público en general, para nada, no, no, o sea, nosotros siempre buscamos películas friendly, para todo el mundo, pero, pero hay veces, en los que encontramos estas cositas, y decimos, che, tenemos que hablar de esto, y, que el mundo la conozca, exactamente, y bueno, al final, Brian termina siendo crucificado, y aquí es donde aparece, el movimiento burócrata de la época, y por conveniencia, le dicen, mira, decretamos que vos te tienes que quedar aquí, si bien te podríamos salvar, porque literalmente estaban al frente, deciden no hacerlo, se dan la vuelta, y se van, y después, de que se van, llega la madre de Brian, porque claro, recordemos que había estado, con todos los romanos, que se habían encontrado en el camino, y al último, se acuerda del hijo, y dice, eh, no, aquí está mi hijo, bueno, llega, pero no lo salva, llega, y encima lo reta, no reta, lo bardea, y después se va, y ahí es cuando dice, che, que nadie me va a salvar, estoy solo, y al último, es donde se viene quizás, el clímax de la película, y uno de los momentos más ácidos, que tiene la película, porque después, eh, el resto de las personas, que estaban siendo crucificadas, si, eh, le dicen, le empiezan a hablar a Brian, y después, al último momento, eh, el César, que estaba ahí, eh, recibe la orden, de que tenía que librar a Brian, como para ganar popularidad, porque era lo que quería el tipo, y ser aclamado, y querido por el pueblo, y dice, bueno, voy a liberar a Brian, lo mandan, y los romanos, claro, no sabía exactamente quién era Brian, llega un romano, y dice, hola, vengo a liberar a Brian, y Brian, todo emocionado, sí, aquí, libérenme, y el que estaba en la pared, yo soy Brian, y entonces, lo liberan al tipo equivocado, y el tipo, ya no sabe qué hacer, pero vos te quedas de risa, porque están llevando a un tipo, que nada que ver, y el tipo sigue la cruz, cagándose calor, de puntilla, porque se está cayendo, y, y claro, o sea, y después, ya queda solo Brian, y después, uno de los que estaba a la par, y esto sí, nos recuerda, al contexto bíblico, como tal, de, de digamos, te acuerdas, cuando, los ladrones, empiezan a hablar con Jesús, estando a la par, y, bueno, aquí hay una escena, en donde vemos, a un tipo crucificado, que está hablando, que le empieza a hablar a Brian, y después le empieza a hablar el otro, y después le empieza a hablar el otro, y todos los que estaban a su alrededor, empiezan a hablar, y aquí es donde se viene, como digo, el momento ácido, y, y, el humor extremista, y, y la sátira, y todo lo que compete en esta película, porque se arma un musical, entre todos los crucificados, se arma un musical, de, de que si bien, y de hecho, y la letra de la, de la canción nos dice, la vida es una mierda, pero, también tiene un lado lindo, la vida, y ese lado que brilla, y entonces se ponen a cantar sobre eso, y, este, y aquí es cuando, me ha tomado por sorpresa, al final la película, porque no me esperaba, que termine así, con un musical, con Brian, y el resto de los crucificados, cantando justamente eso, y, la película, inesperadamente, termina así, con eso, o sea, te empieza a rolar los créditos, es una película, única, es lo único que te puedo llegar a decir, porque tiene un desarrollo, cómico, tiene un desarrollo, cómico, satírico, tan, surrealista, que, es una película, que la puedes ver, muchísimas veces, pero, yo te recomiendo, que la veas dos veces, primero, cagándote de risa, y la segunda vuelta, si sos, una persona religiosa, viendo el contexto, que te plantea, porque me atrevo a decir, que con todo su humor ácido, y todas esas cosas fuertes, que tiene, es muy probable, que se hubiera dado, un contexto más o menos, así, en la antigüedad. Ya sé, todo, lo que tiene también la película, es que, pone en tela de juicio, los entre comillas, hechos históricos, bíblicos, de la época, y todo lo que ha trascendido, haciendo también, bueno, referencia, a muchísimas cosas, como decías, por ejemplo, el ejemplo, de lo que damos, de la crucifixión, y cómo, se lo toma aquí, recordemos que esta película, ha sido hecha por, un grupo de humoristas, ¿sí? Ingleses, recordemos eso, y básicamente, por, básicamente, aquí se ve reflejado, el humor de los Python, pero como digo, la película, plantea un montón de cosas, plantea la sátira, plantea, un humor, plantea un movimiento religioso, plantea, entre comillas, mesías, digamos, después, la relación castrante, de una madre, y su hijo, y cómo esta puede ser, inclusive, caturada, un poco, edítica, por así decirlo, porque la única que, en cierto momento, lo puede frenar, y la que lo controla el hijo, es la madre, después, bueno, y el, entre comillas, es el Frente Popular, de Judea, que era como, el movimiento burocrático, que se arma ahí, movimientos de izquierda, movimientos sociopolíticos, que hay de por medio, movimientos feministas, y aquí, quizás, lo más, entre comillas, gracioso de la película, es que Brian, tenía una novia feminista, tenía una novia feminista, entonces, como que contrasta, todo lo que vemos en la película, con todas, con todas las ideologías, que hay, de por medio, o sea, y ahí es donde está, digamos, la gracia, como contrastan las ideas, chocan, y a su vez, es irónico, como contrastan las cosas, porque, hay como, un mix, de ideologías, sumergidas en una misma persona, que te hacen pensar, che, esta persona, a la final, ¿qué ideología tiene, o para dónde va? Es que, ese es el concepto de Brian, es un ser, normal, para mí, que está rodeado, de gente, como que ya tiene definida, su identidad, o su historia, y él era un joven, que siempre estuvo, siendo víctima, de las circunstancias, que lo rodeaban, él, era una buena persona, pero, por tener una mamá controladora, porque su papá, era un romano, y él quería saber, quién era su papá, porque vio a una mina, que le gustaba, se metía, en, en situaciones, desopilantes, sí, pero si te pones a pensar, todas esas cosas, las llevan hasta donde él estaba, en cierto modo, de nuevo, con todo el respeto, lo digo, si mi mamá, escuché, te puedo cacar, para que me hace cagar, Brian, es la representación, de un Jesús humano, porque Jesús, y esto lo digo, en serio, de vuelta, yo, a ver, no es que esté cagado de miedo, yo soy una persona, que con este tema, es muy, es para tocarlo con pinzas, muchas, muchas pinzas, yo creo que Brian, es Jesús, el Jesús, más humano, que se puede esperar, porque el chango, el protagonista, en ningún momento, actúa con malicia, no tiene los poderes, obviamente, pero él anda ahí, al lado de Jesús, digamos, de forma paralela, y se mete en cada lío, pero, de una forma inocente, siempre, y lo terminan crucificando, como un mártir, y él no quería ser un mártir, ni nada, y el chabón estaba enamorado, quería una vida normal, tranquilo, y mira como termina, y en cierto modo, te pones a pensar, che, y si Jesús, qué sé yo, hubiera sido como Brian, realmente, y no como lo describen, la película, toma tantos conceptos, y los retuerce tanto, y, porque como toda película, todo, tiene, tiene su mensaje, nos busca transmitir algo, entonces, la película, juega con eso, en todo momento, así que, estaría bueno, que cada uno saque sus conclusiones, la primera vez, como decía Jalil hace un momento, para reírse, o para prestar atención a estos detalles, y ya la segunda, ya como, viendo por dónde viene la mano, por dónde viene la cosa, ya uno puede, concluir, en todo, lo que satiriza, y en todo lo que, concluye, de por sí, en el último acto, de la película, y hablando del último acto, quisiera agregar, el, el, cómo arranca la película, la película, al principio, de mostrarte los personajes, el desarrollo de la historia, tiene un inicio atrapante, con respecto a los créditos, o sea, lo, lo, lo inicial, porque te pone una animación, y aquí es donde yo creo que se ha ido, el presupuesto de la película, en la escena de los extraterrestres, ahí en la escena de la nave, y en la escena de, de inicio, cuando vemos, la película, digamos, con todos los actores, que la interpretan, vemos una animación, muy, muy buena, para la época, nos terminan mostrando, digamos, una serie, de, de imágenes, que, son muy, muy buenas, muy entretenidas, es, es, es un arte, y es un deleite, los colores, que se ocupan, las transiciones, que se ven, y todo eso, lo hace la película, en el segundo uno, y es curioso, porque te está atrapando contextos, nada más, únicamente contextos, y después, arranca, de golpe, con, con todos los, los aspectos, en relación a la historia, esta película, quisiera agregar también, que está calificada, con un 7.9 sobre 10, por varios sitios críticos, como, Film Affinity, o Film Fin, que lo ha calificado, con un 8.8, y, recordemos, como digo, esta película, es, de, los años, 70, para ser, más exacto, es de la, del 79, pero, bueno, quisiéramos, concluir, con, algunas, opiniones, si, que se tiene, sobre, generalmente, sobre esta película, y aquí va una de las primeras, posiblemente, los Monty, han sido los artífices, de las películas, con las que más me he reído, me encanta este tipo de humor, creo que han sido unos maestros, y la prueba, de que muchos, le han copiado, ya que, Brian, es una obra maestra, sí, y esto es, 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 es una película que envejeció bastante, bastante bien, eh, es una película donde predomina la ironía, y, y el humor absurdo, por así decirlo, y también, este, se ve reflejado, como les digo, el, el buen trabajo realizado por Monty Python y George Harrison, eh, que hacen prácticamente una maravilla, es una película atrevida, cómica, profunda, eh, que prácticamente está, eh, a un nivel, obviamente que también está la otra cara de la moneda, porque hay gente que dice que esta película es anticristiana, con chistes anticristianos, eh, y que básicamente, se burla, pero no, no, no es una burla como tal, es como una crítica social, por así decirlo, es que por eso te decía, porque para mí, a ver, esta película a mí me encanta, pero es una película que yo no la pondría, en la reunión familiar, con mis tías detrás, y mi mamá que va a misa todos los domingos, y me falta un día, porque el próximo que se ha clasificado después de Brian, soy yo. Sí, o sea, pero o sea, o sea, eh, aquí no es una, no es una burla así, directa, así como tal, sino que simplemente es, es una crítica que se hace a través, del humor, porque aquí también el público nos plantea, que es una película de comedia, eh, que es visto prácticamente, eh, en el humor, en el humor inglés, porque prácticamente tienen el rasgo de, de ser así, y hay gente que también la califica como que es una película, eh, que prácticamente es una obra de arte, que representa la vida de Brian, no la de Jesús, y esto es lo que vos apuntás hace rato, es la vida de Brian, no la de Jesús, y es un, y digamos, es un buen, eh, un buen, eh, pilar donde se sustenta la película, también nos dicen que la película es bastante completa, quizás muy adelantada su época, pero que se coincide en que es una gran, gran comedia, con este, eh, cierto grado de desatrización, finalmente, eh, podemos decir que esta película es bastante buena, eh, la recomendamos, pero obviamente con la discusión, que, correspondiente, correspondiente, exactamente, pero bueno, no es para todos, y no es mala, no, para nada, eh, finalmente, eh, diríamos que esta película, la clasificaremos con un 8, quizás 8.5, eh, yo me atrevería a ponerle un 9, un 9, bueno, eh, algo más que quieras agregar, Jalín? No, que me da mucho gusto, después de tanto tiempo, volver a los podcasts, eh, de hecho, estuve en un podcast anterior, de una película, clasiquísima argentina, que le vamos a dejar, el enlace, ahí en la esquinita, en el, como se llama, en la tarjetita, para que la escuchen también, para que la escuchen también, y bueno, voy a tratar lo posible, de volver a estar en los podcasts, eh, sé que tengo mi, mi mini grupito de fans, o eso quiero creer yo, buenísimo, sí, sí, más vale, más vale, sí, está presente, está presente, muchísimas gracias por estar, Jalil, eh, un gusto, Jorge, un gusto, gracias por estar todos escuchando, este ha sido el podcast, del 2x1, el CinePox Review, si nos estamos viendo, mejor dicho, escuchando la próxima, un saludo para todos, chau chau.